Ay, 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 bueno. Ah, bueno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Todo bajo control? Sí, 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 sí. Acá traje el bicho. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? El bicho es la camioneta, es la albería, la blindada. Así es, señor. Y estamos analizando un proyecto para mudar la capital a Rosario. De esta manera matamos dos pájaros de un tiro. Primero, vamos a estar cerca del negocio. Y segundo, aprovechamos para recortarle un poquito más de coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Punto. Ya está. Ya está. Ya está resuelto. Todo encaminado. ¿Eh? ¿Ya estamos activos? ¿Estamos activos? Sí, 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 sí. ¿Estamos activos? Por supuesto que sí. Ya fue Rosario capital del país una vez. Ah, mirá cómo salta el Rosarino, ¿eh? Bueno, te vamos a dar el gusto. Vamos a mudar la capital ahí. Para cumplir el sueño también de Raúl Alfonsín, que quería de alguna forma federalizar, lograr que descomprimir todo lo que estaba concentrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escúcheme, escúcheme. ¿Ustedes con este baldazo de agua se tuvieron que despertar, se tuvieron que despabilar? No, no agravié. No, no, no. Bueno, déjeme terminar. No agravié, segmento. No, no me agravié. No voy a agraviar. Lo que veo es... Está la gente podrida, está rompiendo los búnkers de los narcos, el Estado está ausente. La gente dice, si está ausente, vamos nosotros... Pero no subestimes a la fuerza de seguridad de nuestro país, porque Dios nos permita un día de esto que tengas un problemita en la calle y no sea cosa que te conteste. Pero vos no sos el zapallo que nos verduguea por la tele. Andá a pedirle ayuda a Mario Marquich. Al contrario, las fuerzas de seguridad se sienten verdugados por ustedes. No, no, no. Las fuerzas de seguridad a ustedes no los quieren. Bueno, entonces te recomiendo que seas más respetuoso con la policía, con la gendarmería, con la prefectura y con este ministro de seguridad. Absolutamente no. Se los recomiendo a todos, a los de la mesa, que la manden por coritos también. Y hoy retrocedió, ¿no, Rolo? ¿Qué dijo hoy, Rolo? Hoy dijo, vamos a ir hasta el hueso. La semana pasada había dicho, los narcos han ganado la batalla. Y después dijo que tenía 3.600 gendarmes en Rosario y hoy dijo que 1.400. ¿Cuántos tiene? ¿Dónde están los gendarmes? Es que hay muchos, Aníbal. Ah, claro. Ah, como hay muchos Alberto. Sí, 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 sí. ¿Se pueden contar los gendarmes o es mejor no contarlos para no estigmatizar? No, algunos se ponen celosos, por eso no es cuestión de contar. Lo importante es la presencia, punto. Ustedes hablan porque tienen boca nada más. Siempre el mismo ánimo agraviante, insultante. Ustedes no paran un taxi, no paran un colectivo. Vienen vaya a Dios a saber, ¿mandados por quién? No, 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 no. Y tratan de poner en duda el trabajo impecable que estamos haciendo acá. Yo estoy acá poniéndole el pecho a las balas. Si vos estás en un estudio de televisión con aire acondicionado. Entonces, ¿quién se la juega más? Contéstame. Lo vi al pelado Trebuch con granata, acá fantasmeando, con un chaleco antibalas, pero a vos no te vi. Ni siquiera para hacer show, vení, por favor. Pero usted no fue, usted fue hace 10 minutos a Rosario, y usted es ministro de seguridad. Pero yo qué carajo tengo que ver con lo que pasa acá, es un problema de Hapkin y a lo sumo de Perotti. Bueno, agradezcan que vine hasta acá, porque ante todo, digamos, como ustedes saben, soy un tipo educado. Le pidieron pasaporte, porque según Alberto Fernández hay que recordar que también los santafesinos, los rosarinos son argentinos. Bueno, capaz que le pidieron visa para entrar. Sí, sí, sí. Casi me discriminan por peronista acá, porque esta es una ciudad socialista. Bueno, a reclamar el socialismo, punto. Pero a ti es peronista, es Hugo. Es Hugo. Es Hugo. No, 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 no. Pero es un peronista, pero ¿sabes qué? Es un peronista que lo ha elogiado mucho el vagoneta de Macri, ¿eh? Bueno, bueno. Y casi fue por el pro, ¿eh? Estuvo ahí coqueteando, ¿eh? Así que tampoco se haga Perotti el peronista puro, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Mirá, si yo me voy a tener que hacer cargo que a duras penas en las últimas dos décadas fui ministro de Justicia del Interior, jefe de Gabinete, ministro de Seguridad. Ni idea. Me estoy desayunando de todo esto mirando tu programa. Pero usted, Aníbal Fernández, era ministro cuando ocurrió el triple crimen de General Rodríguez, cuando apareció el Paco en la Argentina, cuando aparecieron las cocinas de droga, cuando aparecieron los mexicanos fabricando metanfetamina. Bueno, lo que pasa, lo que pasa, Barbano, te lo voy a explicar, este auge del narcotráfico es un fenómeno global. Curiosamente, ese fenómeno global disminuyó un poquito entre 2015 y 2019 y después volvió a subir. Lo que pasa es que, claro, estamos experimentando un bull market. Es un mercado altista. Es eso. Es eso. ¿Y usted no había dicho que estaba todo tranquilo? El problema son los consumidores, lo dijo Mengolini. Consumen más. Bueno, los que consumen más. Pero es la oferta y la demanda. Se acaba el argumento y la metodología. ¿Qué? ¿Y no tiene rematación? ¿Y cómo remata? No, no, no. Sí, sí. Estoy como Shakira. Yo tengo que agradecer que usted sigue en el... ¿Dónde están los ladrones? Usted sigue porque no tienen a nadie para poner. Porque no hay otro mejor, Seymann. ¿A quién carajo van a poner? Es que es lo que decimos. Si Alberto no tiene la más puta idea. Esa es la realidad. Bueno, está bien. Hay fin. Al fin dice... Me quería sacar declaraciones sinceras acá a tener. Aníbal entró porque no había a quién poner. Y Aníbal se queda porque no hay a quién poner. No, 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 no. No hay banco de... No, no, no. Este partido... Agarré. ¿A quién vas a poner? ¿A quién vas a poner? No hay banco de suplentes. Antes que usted estaba Sabino Frédéric. Y Bernie, vamos a tocar... Vamos a hacer un tacto. Bernie. Un panelista. No eran amigos. Sergio y Sergio y Sergui, Bernie. Sí, sí. Un panelista. Él dijo que... Vamos a hacer más. Él dijo que resolvió que tenía resuelto el tema narco en Rosario. Uf, sí. Sí, sí, sí. ¿Con qué? ¿Con Gendarme Carancho? ¿Con qué lo va a resolver? Va a venir con Viviana Fein acá. Por favor. Muchachos. Ese está con el serucho. Somos pocos y nos conocemos mucho. Ese está... Ese está esperando que... ¿Saben qué? Ese va a ir al hueso. Por lo menos... Ese va a ir al hueso. Por lo menos agradezcan la intención. Bueno. Se empieza con una buena intención. Bueno. Ojalá se encaminen las cosas. Bernie dijo que en 15 minutos lo arreglaba. Claro. 15 días arreglo todo. 15 días arreglo todo. Sí. El mago. Sí, sí, sí. El mago. Bueno. Lo dijo usted directamente. Ay, qué hincha pelota, Barbano. ¿Cómo estás hoy, eh? ¿Cómo estás hoy, Barbano? ¿Qué te pasa? ¿Pero querés calzarte el chaleco y venir acá? ¿Qué te pasa, Barbano? Me motiva. ¿Por qué no te metes en el ejército? Estás últimamente muy agresivo, Barbano. No, me gusta cómo va cambiando el discurso usted. Y se va acomodando. Porque usted había dicho que no... Que era un problema de hace 20 años lo de Rosario, que no había... No hacía falta nada. Sí, por supuesto. De poco hasta yo el barrio en Palme Granero porque mataron a un nene. Dijo, ya está todo tranquilito, ya me dicen que está todo tranquilo. Y ahora está en Rosario. Bueno. ¿Qué época cuando usted... Decíselo al verdadero, no se lo digas a una caricatura. Pero escúchame. Pero escúchame. Iba a pedir una carta más, pero no va a superar. No, no. Gracias, Aníbal. Hasta pronto. Adiós.